a mi alrededor ¿cómo cambio mis creencias? bien voy a aquí cerrar las cambio cuando me ubico como hijo en lugar de papá y mamá de mis padres como hermano según mi número de aparición en la familia si no es mi caso, si la persona es el mayor se comporta como el mayor cuando llega alguien a terapia y les dice a mi me gustaría haber tenido un hermano mayor y soy la mayor soy el mayor quiere decir que esa persona no es la mayor de mamá o de papá o de los dos y ustedes les dicen existe la posibilidad de que tu padre hubiera conocido a alguien y no se diera cuenta y la embarazara no lo sé Gloria bueno tómalo como posibilidad y ábrete a eso nuevo de decir tengo un hermano mayor y vamos viendo como te sientes entonces entonces maestra disculpe y es algo que puede pasar también hacia los menores digamos ser la menor y sentir esa sensación de haber querido tener un hermanito o una hermanita correcto correcto Mariel entonces no eres la menor de mamá o de papá o de los dos ok listo gracias sí y entonces te puedes ubicar y decir no soy la menor no sé si de papá o de mamá o de los dos dime Ale maestra yo tengo una pregunta en algún momento cuando constelé a mi padre estaba como una posible o sea había alguna posibilidad que mi papá hubiera tenido otro hijo o otra hija ¿verdad? entonces al ser así al reconocer eso si hubiera existido o no en cómo me posiciono yo aunque no sé si hubo o no hubo existencia de ese hermano o hermana digamos ¿tú has querido tener un hermano mayor? yo tengo un hermano mayor y una hermana menor mi hermano mayor es hermano de mamá de papá mi hermana menor es únicamente hermana a través de madre diferente de papá y tú dices que a lo mejor tienes otro hermano mayor no en algún momento cuando constelé a mi papá salió eso como que pudo haber existido un hermano por parte de él o sea como que él tuvo otro hijo bueno entonces no eres si estamos en lo correcto y es cuando uso la frase si estamos en lo correcto si estoy en lo correcto eres la tercera de papá no la segunda ok entonces sería la segunda de mamá la tercera de papá no necesariamente la tuvo con tu mamá o a lo mejor sí no sé ok si es que me confundo a ver a ver Ale de qué edad se casan tus papás me parece que tenían como como 20 años súper jóvenes súper jóvenes el hombre puede embarazar desde los 15 años y la mujer puede quedar embarazada desde los 10 supe de dos casos uno en México y otro en Costa Rica dos niñas de 10 años quedaron embarazadas una vez teniendo la menstruación no sé si sobrevivieron los bebés y si supe de alguien de 12 años que tuvo a su hijo a los 12 años entonces súper jóvenes ya eso ya bajó y entonces para terminar esta idea yo antes decía si las personas se casaban de 25 en adelante seguramente ya habían abortado no bajó 15 en el hombre y 12 en la mujer conocí a una joven que a los 14 años su mamá la obligó a abortar bien y Junior pregunta Ale ¿tú te sientes mayor que tu hermano? bueno yo siempre quise ser la mayor no sé por qué ajá gracias Junior Junior ya ha estudiado conmigo estudia conmigo desde hace tiempo hace ya varios años y gracias porque luego a mí se me pueden olvidar las preguntas y para mí es fabuloso que gente que ha estudiado y compartido conmigo me ayuda a recordar entonces cuando con esto sí Junior gracias porque pone ojitos así coquetos en fin en el chat tú siempre quisiste ser la mayor entonces sí tienes otro hermano mayor y puede ser de papá solo papá con otra mujer puede ser de de mamá con otro hombre o pueden ser de papá y mamá que por algún motivo perdieron a ese bebé o lo regalaron o lo dieron en adopción ok entonces yo me podría siempre posicionar como la tercera hija entonces ok eso me hace sentir paz la verdad te hace sentir un poco de paz sí porque no no sabía claro claro es es importante eso cuando uno algo se acomoda como cuando como cuando este estaba yo estudiando para ser terapeuta sí para ser terapeuta de niños y adolescentes hicimos un juego de roles a mí me tocó ser la adolescente y a otras dos compañeras papá y mamá y a otra mi hermana y a otra la facilitadora y el tema era que no querían que la hermana mayor se fuera a estudiar fuera y yo me golpeaba la pierna izquierda como no tienen una idea con puño cerrado y yo veía la cara de mis compañeros asustados y otra compañera al finalizar el ejercicio me dice ¿qué te pasó amiguita? digo es que en mi casa mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá dice ah el orden del amor está alterado con solo escuchar esa frase el orden del amor está alterado algo se acomodó en mí me dijo mira va a haber un taller de cancelaciones ahora en mayo eso que en el 2001 deberías tomarlo llego al taller y empiezo a estudiar y Junior para terminar contigo Ale dice si es es darle el lugar de hermano mayor a él no al que nos está siendo visto porque cuando uno de los menores se adjudica el lugar de mayor es que hay hermanos mayores no vistos no el que tengo en la vida sino que hay otro ya sea de papá insisto con otra mujer o de mamá con otro hombre o entre ellos que no se pudo quedar Ale dile a Junior dile si estamos en lo correcto si estamos en lo correcto eres mi hermano mayor eres mi hermano mayor y no te conocemos y no te conozco qué edad te lleva tu hermano mayor Ale dos años y él se siente el mayor bueno él actúa como si fuera menor es que no es el mayor por eso no ha podido tomar su lugar dile a Emanuel Emanuel hermano hermano Emanuel hermano eres el segundo de papá eres el segundo de papá y tal vez de mamá y tal vez de mamá o no sabemos si solo de mamá no sabemos si solo de mamá gracias claro que sí cuando uno de los hermanos menores se adjudica el querer ser o es el hermano mayor es hermano mayor hermana mayor no está siendo vista en la familia y por eso la importancia de es el hermano mayor por parte de mamá más no es el hermano mayor por parte de papá o viceversa según el caso gracias maestro claro claro alguna otra duda hablen ahora por favor ¿cómo saber que hay hermanos no nacidos no vistos cuando no concluimos proyectos cuando tenemos dos o tres profesiones dos o tres trabajos dos o tres relaciones importantes ¿sí? cuando el famoso déficit de atención trastorno de déficit de atención para mí no existe tal trastorno son hermanos no nacidos o no vistos que se miran a través de la hiperactividad de ese niño estaba yo en la ciudad de México llega una señora con su hijo ocho o nueve años el mayor y un niño de seis o siete años menor y el menor hiperactivísimo y le digo a la señora disculpe disculpe fue antes durante o después y se me quedó viendo como seguramente me verían ustedes a qué se refiere me dice no entiendo yo disculpa disculpa esa forma breve de querer decir las cosas yo el aborto que tuviste lo tuviste antes del primero de tu hijo mayor en medio es decir durante en medio de ellos dos o después del menor de ahí mi antes durante o después me dice ah no 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 fue durante es decir en medio entonces el mayor era mayor de tres no de dos y el menor era menor de tres no de dos entonces el pequeño se comportaba como un diablito o un ángel muy inquieto para no estigmatizar a los diablitos un ángelito muy inquieto y le digo bueno es que él no es el menor él es el menor de tres y le dije dile a tu hermanito no nacido gracias por el lugar que me dejaste es decir no el lugar el espacio que me dejaste el lugar no porque el lugar tuyo es el dos yo soy el tres el espacio que me dejaste porque si hubieras nacido tal vez yo no nazco de ahí la importancia de tomar a los hermanos no nacidos y verlos otra familia la señora me dice tuve doce embarazos nueve nacieron los tres últimos no se lograron bueno la número nueve se consideraba la menor de todos y no es la menor es la número nueve de doce donde los tres posteriores a ella no nacieron y una necesidad de reconocimiento de esos hijos impresionante diplomáticos investigadores líderes en tecnología una necesidad de ser vistos y yo me di cuenta que quienes necesitaban ser vistos eran los tres últimos entonces de ahí la importancia de incluir a los hermanos no nacidos otra característica cuando hay hermanos no nacidos no vistos o no conocidos es que uno se siente fuera del lugar invisible una necesidad de invisibilidad impresionante y una necesidad de ser reconocida también muy impresionante los dos extremos Ale nos está compartiendo es muy irónico y yo siempre quería pegarle a mi hermano mayor sí claro porque no se comportaba como hermano mayor porque él no sabía que no es el mayor de papá o de mamá o de los dos alguien más quiere hacer alguna pregunta alguna observación maestra maestra sí realmente yo he pensado mucho en esto últimamente porque digamos por lo menos aquí en Costa Rica las familias por ejemplo de mi abuela y así eran familias de entre 10 años y niñas ¿verdad? entonces y cuántos morían no había digamos mi mi abuela que es la que queda cuenta que ellos habían sido como 18 y habían quedado 15 y que eso era muy normal en esa época y igual mi abuela o sea mi abuela tuvo 7 por parte de mi mamá y 11 10 y morió una que se sabe por parte de mi papá o sea en sí todos y todas en general llevamos esto llevamos esto de hermanos y hermanas no nacidos no es como como que solo unas cuantas personas seleccionadas en el mundo tienen esta situación es algo como que yo creo que todas y todas lo tenemos en el árbol correcto y entre más pronto digamos no sé cuántos tíos tíos abuelos bisabuelos tías no nacieron ahora los veo y les doy su lugar en mi corazón va a marcar diferencias en nuestras vidas y Jovanska nos comenta siempre he querido una hermana mayor siento que es de parte de mi padre tal vez mi madre dice que no ha tenido pérdidas entonces no me atrevo a preguntarle a mi padre de qué edad te tenía tu papá cuando estuvo con tu mamá que naciste vos mi mamá bueno buenas noches buenas noches cuando mi mamá me tuvo tenía pues 19 21 21 21 y tu papá no lo sé pregúntale a tu mamá creo que creo que ok yo soy sí ella siempre dice que soy la mayor pero no sé porque yo siento que siempre he querido una hermana mayor y ahora hace poco mi hermana me cuenta que tuvo un sueño que ella me contaba que este que teníamos una hermana en medio digamos entonces más dudas claro si tu mamá tenía 21 años tu papá 22 23 sí es exactamente igual porque eran compañeros de colegio entonces se salieron el mismo bueno él tendría 21 22 recuerden que les comenté que hasta el momento la edad mínima del hombre que he sabido que puede embarazar es a los 15 años entonces en 15 de 15 a 21 son 6 6 años de de ensayo y error de de probar de experimentar de de estar en la vida es posible y los hombres embarazan pueden embarazar y no se dan cuenta lo sé por una señora peruana que me dice Gloria yo ni lo conocía no me gustaba no sé por qué estuve con él tuve intimidad una sola vez no lo conocía no lo volví a ver aborté entonces esta persona nunca se dio cuenta que él había tenido otro hijo con con alguien tuvo un hijo entonces si tú has querido una hermana mayor posiblemente solo como posibilidad y esto vamos a abrirnos en el sentido de bueno tengo una hermana mayor si estamos en lo correcto por parte de mi papá y soy la segunda y ver cómo te sientes y si hay una una sensación de de alivio de paz como dijo Ale Alejandra entonces es posible que sí exista o existe la posibilidad de que hubiera sucedido con alguien que no fuera tu madre y que a lo mejor él ni cuenta se dio cómo te sientes pensando en esa posibilidad Jovanska bueno yo siempre he querido pero con eso que usted me está diciendo no me siento como que muy en paz digamos es como bueno empecé como a sudar bueno una respuesta fisiológica sí a quién le eliges como posible representante de esa hermana mayor pues que quien quiera salir alguien que sienta el movimiento si estoy dudando demasiado meilin bueno yo creo que esa es una respuesta hola hola ah bueno que sentías reylin vieras que en sí estaba pensando en mi alergia que que no de inocencia ha empeorado en en la piel en el cabello y en el resto estaba justo en eso rascándome literal pero estaba o sea así poniendo atención y todo pero estaba rascándome y bueno yo también me estoy rascando me pico un zancudo yo vamos que dile si estamos en lo correcto si estamos en lo correcto eres mi hermana mayor eres mi hermana mayor por parte de nuestro padre por parte de nuestro padre y tal vez no naciste y tal vez tú no naciste sí ahora sí me empezó a dar como frío ajá ajá como sudar frío más bien sí y Meilin qué sentiste al escuchar eso no sé me siento muy tranquila la verdad ajá me siento bien ajá dile gracias por reconocerme gracias por reconocerme desde desde este momento desde este momento y a nivel del alma y a nivel del alma me puedes tener y tomar me puedes tener y tomar como tu hermana mayor como tu hermana mayor por parte de nuestro papá por parte de nuestro papá ¿cómo es escuchar eso yo bien sigo con frío si tal vez no nació o es posible que no haya nacido y que tu padre no se haya enterado exacto así siento sí me siento mejor dile ahora te veo ahora te veo y dice la señora elías maña que eso pensó ella también que él no se dio cuenta que tu papá no se dio cuenta sí gracias claro claro y bueno les confieso que cuando yo suspiro algo se acomodó también en el sentido de algo sucedió en el sistema familiar que estoy que estamos trabajando algo para este sistema familiar y Mario tú entraste de último alcanzaste a escuchar algo Mario tenías el micrófono abierto y lo cerraste ya no no te escuchamos Mario escribe en el chat sí o no que te llega un sí o un no si estás hablando no se escucha vamos a ver no sabes cómo activar el micrófono a ver vamos a ver si te puedo ayudar en eso está activado más bien es el volumen lo que necesitas tal vez manejar en la computadora está usando auriculares o algo así porque tal vez tal vez eso tienen el volumen o mute es posible pero aquí se ve que el su micrófono está activo no está enmudecido sí es que si está usando a veces hay ciertos audífonos que por más que aquí esté activado tal vez los audífonos lo bloquean gracias María gracias no estoy usando audífonos muy bien Jovanska yo creo que tu papá no se dio cuenta y es posible que te llega Mario un sí o un no escríbelo en el chat un sí Mario entró después del movimiento Mario tuvimos la bendición de conocernos en el 2005 en la Ciudad de México ya es más historia y por eso confío mucho en su respuesta la pregunta que yo me hice mental es si el papá de Jovanska tuvo otro hijo sin saberlo antes de conocer a la mamá de Jovanska y Mario responde que sí entonces y dice siento algo hay un vacío Jovanska tómalo como representante de tu papá Mario y dile papá 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 parece ser que tuviste un bebé antes de mí una bebé parecía que tuviste un bebé o una bebé antes de mí y no soy tu hija mayor y no soy tu hija mayor soy tu segunda hija soy tu segunda hija Mario ¿cómo es escuchar eso? y escríbelo dilo ¿ya se escucha? sí ya ¿verdad? ok ya lo arreglé qué bien ¿cómo es escuchar eso que dijo Jovanska tú como representante del papá de Jovanska? ¿sabes qué? estaba distraído al parecer no me di cuenta sí no me di cuenta estaba en otros asuntos y no estaba ahí no estaba presente y siento siento como remordimiento y siento así como que la regué porque no estaba atento la regué es cometer una torta acá en Costa Rica es me equivoqué ajá no hice lo correcto ajá sí y la mamá de Jovanska nos comenta en el chat que así es el papá distraído sí sí atiendo otras cosas menos a donde debo de estar y yo soy el que debo de pedir perdón dile hija hija ¿cómo se llama mi hija? ¿cómo se llama mi hija? estoy distraído Jovanska dile ¿cómo te llamas? ¿y cómo? que le digas cómo te llamas ¿por qué? ¿cómo me llamó? es que el representante de tu papá dice que está distraído y no escuchó tu nombre él no te puso el nombre ¿recuerdas? ajá Jovanska ok sí él no me puso el nombre sí sí claro yo lo sé sí no estaba en donde tenía que haber estado y yo soy quien el que debe pedirte disculpas porque no he estado en en los tiempos o en los momentos más importantes en tu vida y no sé cómo es tu vida pero yo te doy mis bendiciones para que estés bien en la vida y para que la aprecies porque eres una eres una buena persona has tenido algunas dificultades en tu vida y este y realmente te pido perdón eres una buena hija hija sí sí siempre lo he sabido díselo y estoy y estoy arrepentido de 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 no estar en los tiempos mejores en tu vida lo lamento hija lo lamento hija y y como te digo te pido disculpas quiero que me perdones ¿cómo es escuchar eso? sí mucho sentimiento necesitaba escucharlo sí representante del papá vuelveselo a decir por favor ay yo vasca este pues no quiero llorar últimamente he estado muy tengo ganas de llorar sí tengo ganas de llorar y pues sí y te pido nuevamente que me perdones por no haber estado en tu vida como yo hubiera querido me distraen muchas cosas soy una persona distraída fíjate hasta conmigo mismo no encuentro a veces el camino correcto y te pido y te pido nuevamente espero que me entiendas y que me perdones y y te deseo que estés bien donde quiera que estés que tengas a alguien a tu lado que no se distraiga como yo y que tengas una vida muy plena y llena de amor esos son mis mejores deseos para ti y para tu entorno y para tu hermana y para tu hermana mi otra hija mi otra hija sí y creo que tuve tres pero bueno ok ahí anda por ahí otra no sé si sería la mayor el Mario sería la mayor con otra mujer y luego las dos que tuviste con la mamá de Jovanska pues puede puede ser puede ser ya sabes que me llegan cosas ahora y este pues bueno yo creo que a las tres hasta incluso a su mamá la la descuidé soy así y no y creo que no voy a cambiar soy muy testarudo bueno ok y desde el fondo de mi corazón te pido perdón y que estés bien ya me siento más tranquilo fíjate espero que tú también bueno Mario dile cuando te tuvimos tu mamá y yo cuando te tuvimos tu mamá y yo cuando las tuvimos cuando las tuvimos tu mamá y yo había mucho amor sí había mucho amor realmente este amé mucho a tu mamá algo pasó no sé qué pasó pero algo pasó pero este el amor que hubo entre tu mamá y yo fue muy sincero y y gracias a ese amor que tuvimos ella y yo pues nacieron ustedes de veras que me dio mucha alegría pero pasó algo en mi cabeza pasó algo en mí que no tuve atención pero recuerda esto fue con amor sí tu nacimiento todo esa parte del nacimiento incluso del embarazo fue con amor así de que tómalo de esa manera la mamá de que puede decir así fue hija cuando las tuvimos a ustedes dos fue con mucho amor puede abrir micrófono Elías por favor sí sí claro y dígale hija hija cuando las cuando te tuvimos a ti y después a tu hermana cuando te tuvimos a ti y a tu hermana había mucho amor había mucho amor después las cosas cambiaron después las cosas cambiaron pero sigue sigue habiendo mucho amor eso lo siento aunque no se demuestre ya estoy sudando el cuerpo el suficientemente si estoy sudando no 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 elías disculpe estoy sudando gloria está sudando es ahorita sí me emocioné un poco claro claro porque porque sí lo que él dijo sí yo creo que sí mario di nuestras historias familiares nos unieron ok nuestras nuestros ancestros nos unieron y nuestras historias familiares nos separaron también y y y también por algo tuvieron que pasar estas cosas porque tenías que tomar caminos diferentes y también nuestros ancestros nos desunieron no supimos valorar nuestro nuestra nuestra unión no pudimos quedarnos juntos sí no nos pudimos quedar juntos porque teníamos que estar en ese momento para que nacieran nuestras hijas y pues teníamos que tomar caminos diferentes así estaba escrito y no nos dimos cuenta pero ustedes se concibieron con mucho amor y eso es lo más importante que se queden con eso en su corazón jovanska eso que escribiste dilo en voz alta por favor gracias papá gracias mamá por por darme la vida y y tomo la vida como me fue dada con unos papás que en el plano físico no pudieron quedarse juntos unos papás que en el plano físico no pudieron quedarse juntos y que en mi corazón y que en mi corazón siempre están juntos siempre están están juntos unidos unidos siempre siempre sí ¿cómo es decir eso jovanska? muy feliz estoy sonriendo no he dejado de sonreírle a la cámara bueno bueno no podemos ver tu rostro sí pero es muy muy bonito no sé si puedas abrir tu cámara no siempre te encanta que pero imaginármelos juntos eso es lo que me ha fortalecido tengo como una foto de ellos y eso es como mi mi amuleto digamos a veces la mamá ¿cómo se siente? me siento bien porque voy a decir las palabras de de papá de yo de mis hijas sí de mis días todo lo que él dijo sí coincidió estoy impactada y es cierto wow qué increíble dile gracias por ser el papá de mis dos primeras hijas gracias por ser el papá de mis primeras dos hijas este vínculo jamás se rompe este vínculo jamás se va a romper y jamás se rompe y jamás se rompe bien creo que algo más es que Ale tenía su mano levantada y si ya me respondieron supongo que la pregunta es si papá y mamá siempre se quedan juntos o aunque no están juntos ese vínculo de ser papá y mamá jamás se rompe jamás definitivamente me imagino qué dijo Elias que el vínculo no se rompe eso ya queda como espiritual correcto siempre siempre para toda la vida y después de la vida y después de la vida sí Ale no solo es un anhelo de infantil de querer tener a mamá y papá juntos es algo que necesitamos recuperar y tenerlo y tenerlo en nuestro corazón siempre siempre porque estuvieron juntos cuando nos concibieron cuando nos engendraron y por eso queremos que estén juntos y deja de ser un anhelo infantil para ser algo que nos va a ayudar a estar de otra manera en la vida estar fuertes estar sanos no tener que estar en la droga o en las adicciones sí bien Mario ¿quieres decir algo? no estoy ya me siento tranquilo gracias ¿tienes perros Mario? sí mi vecina voy a apagar el micrófono no, no, no es que los perros son importantes también por supuesto están participando sí, claro sí, sí todo bien todo bien están felices están felices bien terminando la clase del día de hoy que nos excedimos unos minutos más todo bien en la última clase y luego tenemos dos semanas de descanso y regresamos la última semana de marzo y ya les escribiré en el chat las las fechas y todo lo demás lo consiguiente a la parte logística de la clase y con mucho gusto y gracias por por propiciar el movimiento Ale también y y todos los demás también mañana hay clase sí Junior estuvo muy hermoso de acuerdo sí y creo que nos lo podemos apropiar todos en el sentido de las palabras de Mario son las de mi papá estuve distraída para ti hija y cuando los tuvimos había mucho amor y son las palabras de mamá también sí sí claro por eso es esto tan sanador sí y con mucho gusto Elieff mucho gusto algo más y si no ya para despedirnos y decir buenas noches Mario me escribió hoy para darme la bella noticia que va a empezar él a dar un diplomado allá en México donde él vive y es todo todos los éxitos para ti Mario gracias gracias a ti estoy siguiendo los pasos de mi maestra tal vez tal vez me vaya a Leticia allá a a Colombia pero pues ya te avisaré ya te avisaré mis andadas por allá perfecto éxitos muchos éxitos y muchas gracias y buenas noches a todos buenas noches claro que sí buenas noches gracias gracias